¡Hola! Yo soy Ramón y bienvenidos a otro video de Mapache Rants. Por fin pasó el evento de E3 de Nintendo y creo que quedé contento en general, tanto con Nintendo como con todas las conferencias. Como que ya todas van entendiendo que el énfasis debería estar en los juegos y no en los números, ni gente hablando media hora, sino que fueron trailers y trailers y trailers y trailers y eso es siempre bueno. Lo que sí diría es que Xbox mostró muchos juegos que son exclusivos limitados y Sony, pues, mostró Shadow of the Colossus y Spider-Man. Algo interesante que se notó es que Nintendo fue mencionado en varias conferencias. Fue mencionado en la de Electronic Arts con FIFA 18. En la de Xbox no fue mencionado, pero sí se mostró un Switch hecho en Minecraft y al final vimos que todos los Minecraft ahora ya son cosplay, menos los de PlayStation. Bethesda mostró Skyrim y Ubisoft obviamente Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Y desde ahí todo pintaba bien, Nintendo no es como que aparezca en otras conferencias porque, ¿por qué habría de aparecer en otras conferencias, no? Generalmente no tiene tanto apoyo de third party. Xbox, ¿por qué estaría mostrando un Switch y todo eso? Pero ya desde que vimos todo dije, ah, algo interesante está pasando aquí. Y más porque la gente se hace unas expectativas muy exageradas de Nintendo siempre. Todos los años pasa lo mismo. Y al tener al resto de las conferencias que no fueron realmente gran cosa, yo creo que la de Ubisoft fue la más padre, pues también como que esa expectativa llegó al cielo y veía tweets así pidiendo cosas imposibles. Decía, qué afán de predisponerse a ser decepcionados, pero así pasa. La duración del spotlight también era algo muy discutido y lo discutí también en Twitter, que mucha gente decía que era muy poquito y que no iban a mostrar nada y que seguro iban a hablar solo de ARMS y Splatoon y bla bla bla. Nintendo no hace eso. Nintendo ya sacó directs de ARMS y Splatoon y uno solito de ARMS, entonces no habría por qué darle énfasis a juegos ya anunciados, si acaso mencionarlos, pero no le van a dar media hora a ARMS. Lo que más me saca de onda es que esto pasa todos los años. Siempre Nintendo dice vamos a hablar de tal y llega la gente a decir no, van a hablar de esto y esto y esto y no me va a valer la pena, no van a mostrar nada y... De nuevo que... Qué afán. Pero bueno, si se perdieron el spotlight, les recomiendo que lo vean, pero les voy a dar como un resumen de todo lo que vimos. Algo que nos llamó la atención primero fue Rocket League. Fue un anuncio que mucha gente quería, pero realmente no esperábamos, yo no lo esperaba la verdad. Creo que Rocket League es un juego que le queda muy bien a Nintendo Switch y aparte vamos a tener crossplay con usuarios de Xbox y de PC. De nuevo Sony otra vez no quiso crossplay como con Minecraft, entonces ni modo. Pero sí, es un juego muy popular, muy querido y que ya esté en Nintendo Switch, pues igual y abre las puertas a otros desarrolladores a decir ah, pues si este pudo y les va a ir bien, que espero que le vaya bien, pues igual y por ahí es donde empiezan a llegar los third party. Después tuvimos un anuncio que me emocionó mucho y que sí vimos footage y todo, fue Kirby para Switch. Por eso también de hecho me puse mi playera de Kirby. No vimos mucho, fue un trailer más de gameplay y de algunos escenarios. Se ve muy parecido a Kirby 64, por lo menos yo lo sentí muy parecido a Kirby 64. Y ese de hecho es mi juego favorito de Kirby, entonces yo estoy más que feliz con Kirby. Se supone que lo veremos para 2018 y este es uno de los casos donde Nintendo dice vamos a anunciar cosas para 2017, pero siempre anuncian más cosas. De nuevo, la gente siempre se queda muy cuadrada en lo que Nintendo dice o no dice o va a decir y Nintendo siempre tiene sorpresas. Es lo padre de ser fan de Nintendo. Después tuvimos un nuevo trailer de Xenoblade Chronicles 2 y una fecha confirmada para este fin de año. El trailer es más como de historia y más los personajes interactuando y vemos un poquito más del mundo y todas esas cosas. Lo que sí noté es que el combate en los juegos de Xenoblade es de cierta manera y aquí se veía un poquito diferente. Yo lo vi un poquito más organizado y eso me gustó. No sé cómo vaya a ser el producto final, pero si el combate cambia, que no soy muy fan del combate de Xenoblade Chronicles, pues si lo hacen como más sencillo o no tan... No sencillo, sino más organizado, creo que sería mejor para mí y estaría más dispuesto a darle una oportunidad al juego. Después vino un anuncio que yo no esperaba de ninguna manera porque, como les he dicho en videos anteriores, Nintendo nunca usa E3 para hacer estos anuncios, pero ahora sí lo hizo. Confirmaron que Game Freak está trabajando en un nuevo Pokémon principal para Switch. Para todos ustedes no creyentes que decían que Switch nunca iba a tener un Pokémon principal, porque era un juego para portátiles y después del 3DS iba a salir otro portátil. Si Pokémon está en Switch, eso quiere decir que no va a haber un portátil importante en los siguientes años como para que tenga Pokémon. O podría ser cross-platform, eso sí podría ser. Pero sí, esto es una gran noticia. Siempre sentí que Pokémon era perfecto para Switch y ya me confirmaron que sí lo es. Nos dijeron que no hay fecha de salida, podría ser el siguiente año, que no creo. Yo creo que lo más factible es 2019 para tener la nueva generación de Pokémon. 2019, cada vez estoy más viejo. Después de eso vimos otro anuncio que, la verdad yo sí esperaba, pero mucha gente ya se había rendido. Metroid Prime 4. Otro caso donde no vimos nada fuera del logo, no sabemos de qué va a tratar, ni cuándo va a salir, ni nada, solo que ya está en desarrollo. Y de nuevo, esto no es humo, porque Nintendo no anuncia cosas que van a salir así dentro de mil años. Ya después del Nintendo Direct de enero de 2013, ya no lo hacen, porque tardaron mucho en sacar esos juegos y fue muy contraproducente con Wii U y todas esas cosas que ya he platicado en otros lados. Entonces si Nintendo está anunciando que ya lo están trabajando es porque están listos para mostrarlo el siguiente año, tal vez a principios de año. Recuerden que ya estamos a mitad de 2017, entonces no creo que salga en 2018 o si acaso sale para finales de 2018. Todo depende de cuántos años lleven en desarrollo y conociendo a Nintendo ya han de llevar como uno, uno y medio. Así que pues sí, igual y para finales del siguiente año podremos ver el nuevo Metroid Prime 4. La gente obviamente se volvió loca y nadie lo creía, pero ahí está. Después tuvimos un anuncio que, aunque estoy encantado de que esté y exista, pues la verdad no me emocionó mucho porque lo que mostraron fue como, un nuevo juego de Yoshi para Switch. Algo interesante de este juego es que está corriendo en Unreal Engine 4, entonces a ver qué tal se ve todo. De nuevo no supimos mucho, solo vimos que tiene una mecánica de hacer como flip, como si el mundo tuviera dos lados, entonces vas jugando de un lado y haces flip y volteas todo y ahora estás jugando al otro lado. No sé si me entiendan, en el trailer es más explicativo, pero sí. Un nuevo juego de Yoshi siempre se agradece, pero creo que está muy reciente Yoshi's Bully World, tanto para Wii U como para 3DS, entonces no sé, depende cuánto lo saquen, igual no dijeron fecha. Después tuvimos un nuevo trailer de Fire Emblem Warriors, que eso ya era muy esperado. El juego está para salir en otoño de este año y ya mostraron más gameplay en Treehouse, estuvo interesante, se ve divertido. La verdad no consideraba comprarme Fire Emblem Warriors porque no soy tan fan de Fire Emblem, sí me gusta, sí he jugado, bueno, los que ya todos jugaron Awakening y Fates, pero luego vi que justo Fire Emblem Warriors tiene personajes de Awakening y de Fates porque son como ya los más conocidos fuera de Marth y Tiki supongo y eso. Entonces creo que estoy dispuesto a darle una oportunidad porque el gameplay se veía divertido, no he jugado ningún otro juego de los Warriors, pero pues creo que entrar con franquicias de Nintendo es buena opción. Después tuvimos los detalles del DLC de Zelda, nos confirmaron que el primer paquete sale el 30 de junio, o sea ya casi, y que el segundo paquete se va a tratar de los Champions. Creo que eso era algo que muchos queríamos como más desarrollo de la historia de esos personajes porque como que nos quedaron a deber más interacciones y si trata de los campeones pues probablemente sea como algún tipo de precuela o historia alterna, no sé, pero la verdad sí me emociona jugar ese contenido, ya quiero regresar a Breath of the Wild, no con el primer paquete porque como les dije no me interesa la mayor dificultad ni una cueva de trials ni nada, pero una historia de los campeones, sí, estoy totalmente ahí. Y el Spotlight terminó obviamente con, bueno no, de hecho terminó con varios reanuncios y algunos trailers y eso, pero lo importante fue que terminó con Super Mario Odyssey, nos mostraron más gameplay empezando con un T-Rex Mario en su mundo mexicano como de día de muertos que la verdad se ve muy padre, y nos confirmaron la fecha a finales de octubre que es mucho más cercano de lo que yo esperaba, yo esperaba a finales de noviembre como para llegar la navidad, pero si Xenoblade Chronicles sale a finales de noviembre o principios de diciembre creo que octubre para Super Mario Odyssey es bastante bien. Y esos fueron los grandes anuncios dentro del Spotlight. Pero, como les dije también por ahí en Twitter, Treehouse Live también tiene anuncios y dentro de la primera hora anunciaron un nuevo Metroid para 3DS. Es un remake de Metroid 2 y está desarrollado por un desarrollador externo, pero lo que mostraron se ve bastante bien y pues si son fans de Metroid creo que hoy fue un gran día para ustedes. Después mostraron el remake de Mario y Luigi Superstar Saga que ya sabíamos porque ya se había filtrado y sí, creo que esos fueron todos los anuncios de hoy. Ah, bueno, no olvidemos que Nintendo anunció como 30 mil Amiibo, bueno, fueron como 13 la verdad. Fueron como 2 para Fire Emblem Warriors, 2 para Metroid, 5 para Super Mario Odyssey y 4 para Zelda. No sé si eso sean 13, pero sí, o si me faltó algo. Y mi cartera está llorando porque esos Amiibo de Zelda son de los 4 campeones y... los necesito. Y bueno, si se fijan, pues hace tiempo era muy hábido de comprar Amiibo. Lo que hacía antes era comprarlos en Estados Unidos a un precio mucho menor y de ahí me hacían favor de guardármelos y me los traían. Ahorita ya no tengo esa opción, de hecho por eso ya no ven Amiibo nuevos desde... creo que es de los del 30 aniversario de Zelda. Y es que comprarlos aquí los precios son... son exageradísimos. Los Amiibo de Zelda Breath of the Wild estaban carísimos y por eso verán que no tengo ninguno. Pero estos de los campeones... Y ese de Metroid, aunque no sea tan fan de Metroid, es como... squishy y... se ve muy padre la verdad. Ah, Nintendo... experto en exprimir mi cartera, pero... pues ya veré qué hago con... con los Amiibo. Ahora quiero hablar del video de proyecciones que hice porque no le atiné a muchas, pero sí le atiné a algunas. Entonces vamos a ver a cuáles sí y a cuáles no. Primero tenía la proyección de que íbamos a ver Pikmin 4 y no se cumplió. Y de hecho sí pensé podría ser Kirby Switch también. Pero dije no, seguro van a mostrar Pikmin. Y eh, si hubiera puesto Kirby y le hubiera atinado algo. Luego tengo el teaser del paquete 2 del DLC de Zelda. A ese sí la atiné. Tenemos un acierto. Después tenía Virtual Console y no vimos absolutamente nada de eso, así que... Luego tenía Fire Emblem Switch que tampoco vimos. Luego tenía Misuño Aguahiro de Animal Crossing Switch. Tampoco lo vimos. Después dije que íbamos a tener anuncios y detalles third party. Tenía FIFA, Call of Duty, Monster Hunter Switch, algo de Blizzard, pero no Overwatch, Skyrim y Project Octopath. Y de ahí solo vimos FIFA y Skyrim. Lo voy a contar como medio punto. Después tenía que íbamos a ver a Samus. Dije que no necesariamente iba a ser Metroid, pero al final sí va a ser Metroid y fueron dos juegos de Metroid. Entonces, le voy a contar como un acierto. Y por último dije que íbamos a tener más ports. Eso no dudo que pase, pero por lo menos en su spotlight no los vimos. Y sobre las cosas que no íbamos a ver, dije que no íbamos a ver Super Mario Maker, ni Shin Megami Tensei, ni Donkey Kong, ni Super Nintendo Classics Edition, ni Smash y a todas esas sí les atiné. Creo que se me da mejor adivinar qué es lo que no van a mostrar de lo que sí, porque pues al final nadie sabe. En general sobre su spotlight, pues no fueron tantos anuncios, pero sí fueron cosas importantes. Metroid Prime y Pokémon son como pesos pesados. Y aunque por ahí han estado diciendo que faltaron third parties y estoy de acuerdo, creo que Rocket League, por ejemplo, como dije, es algo que va a empezar a abrir la puerta. Que los estén mencionando en otras conferencias también es muy bueno. Y creo que eventualmente el apoyo va a llegar. Personalmente siento que ya tiene más apoyo que lo que Wii U tuvo en toda su vida. Sobre la cantidad de anuncios, de nuevo, pues Nintendo no deja caer todo en E3. Para eso están los Nintendo Directs, que seguro va a haber más en el año. Yo creo que vamos a tener más sorpresas en los siguientes meses. Y bueno, mi opinión al final es que estoy muy satisfecho con el Spotlight. Creo que fue un buen formato. Fueron juegos, 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 juegos. Muy poquito relleno. Anunciaron cosas que no esperábamos y juegos y franquicias muy queridas y que todo el mundo ya quiere jugar excepto Animal Crossing cuando anuncian Animal Crossing. Tal vez ayudó que mis expectativas no eran tan altas porque, de nuevo, no esperaba un gran evento. Pero lo que mostraron se me hizo decente, muy al punto, muy todo lo que vamos a ver este año y lo que estamos trabajando para el siguiente año o tal vez después. Y no hay que cometer el error porque todo lo que anunciaron en E3 es lo único que están trabajando es Nintendo. Nintendo siempre está trabajando en todo. Aunque sacan una consola, antes de que salga la consola ya están trabajando en la siguiente consola. Entonces, hay que tener un poquito de fe. Creo que están haciendo buen trabajo. Obviamente, pueden mejorar muchas cosas, pero cada vez se nota más de que aprendieron mucho de sus errores con Wii U. Y sí, estoy feliz con lo que mostraron y más con juegos como Kirby y Pokémon en Switch y todo eso. Faltan dos días de Treehouse Live, probablemente veamos un par de anuncios más, puede ser, no lo sé, pero yo creo que sí. Así que E3 no ha terminado, faltan muchos detalles por ver y probablemente muchas entrevistas y mucho gameplay y toda la cosa. Me gustaría saber qué les pareció a ustedes el Spotlight de Nintendo, si están felices con los anuncios, si creen que van a anunciar más cosas o qué les hubiera gustado que anunciaran. Yo creo que mucha gente ya está tranquila cuando anunciaron Metroid Prime, pero díganme qué juego preferirían que hubieran anunciado. No olviden dejarme todos esos comentarios abajo. Espero les haya gustado este video, si no lo han hecho aún, los invito a suscribirse a mi canal, darle dedito arriba y compartirlo, todo eso ayuda bastante. Me pueden seguir en Facebook y en Twitter, soy como Mapache Rants, en este último pongo descuentos y cosas importantes de videojuegos durante la semana y hoy por ejemplo estuve spameándolos a todos con todo lo de Nintendo, pero ya se acabó el spam. Algo que les quería comentar es que Amazon México está poniendo pre-ventas de todos los juegos que se van anunciando en E3. Lo padre de esto no es la pre-venta, sino que están ofreciendo un descuento de 10% para miembros de Amazon Prime, lo que es bastante bueno porque aparte de la garantía de precio de pre-venta que es que si el juego baja de precio y de aquí a que salga te dan el precio menor, le agregan el 10%, pues muchos juegos quedan bastante bien en precio. Les voy a dejar un link abajo en la descripción para que chequen todos esos juegos. Y eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!